Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en base a la exposición que hizo la Ministra Bisotti, en base también a un trabajo que venimos haciendo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafier, y con la Ministra, y con todos los equipos de los dos ministerios, la novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto el día 9 de septiembre en el Estadio Monumental, en el partido que va a jugar la Selección Argentina de Fútbol Masculino, contra Bolivia, en principio con un aforo del 30%, esto se lo comuniqué hace un rato también al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, nos vamos a poner a trabajar con el equipo del Ministerio de Salud para terminar de especificar, para terminar de ultimar detalles que tengan que ver con el protocolo que se va a implementar, pero bueno, tiene que ver, como dije antes, con una prueba piloto, con un primer paso para que vuelva el público no solamente a los espectáculos deportivos, no solamente al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de por lo que significa y porque nos permite también hacer una evaluación de cómo se van a implementar estos protocolos. Seguramente en los próximos días, ya después, una vez que se puedan reunir los equipos de los ministerios y también los de la Asociación de Fútbol Argentino, vamos a poder dar precisiones sobre cuáles van a ser las medidas y los requisitos para que entren. Lo que sí podemos anticipar es que el aforo va a ser del 30%, pero todo el resto de las cuestiones van a quedar supeditadas a estas reuniones que haya y a esta ultimación de detalles por parte de los dos ministerios y de la Asociación de Fútbol Argentino.